muy buenas gente del youtube aquí gabriel comentando un nuevo vídeo tutorial hoy de la culebra andré carrillo antes voy a dejar un aviso muy importante para todos ustedes este tutorial no está hecho para reemplazar al andré carrillo que tú ya tienes en fifa 19 esto por razones obvias todos sabemos que andré carrillo tiene la cara escaneada tiene hasta el cabello muy parecido en fifa 19 en caso tengas el fifa 19 obvio entonces no hay algún motivo por el cual tienes crear otro carrillo a no ser que quieras usar un modelo parecido en el modo carrera o como jugador profesional y ahí te puede servir este tutorial este tutorial lo estoy haciendo gracias a un comentario que me dejaron en el vídeo de carlos zambrano y dice lo siguiente gabriel espero que hagas a carrillo ya que yo no tengo el fifa 19 me quedé en el 17 y pues carrillo no se parece en nada gente yo comprendo perfectamente qué es pasar por esto hubo muchos motivos para no comprar el fifa 19 muchos de estos son porque no hay mucho cambio en relación a las entregas anteriores de fifa puede ser también por razones económicas sea lo que sea este tutorial te va a ayudar si aún no tienes el fifa 19 sirve para el fifa 15 fifa 17 fifa 18 fifa 14 fifa 13 tal vez hasta el para el fifa 12 ya que el modo de creación y edición es prácticamente el mismo en todos los fifa ok antes de pasar al vídeo no te olvides también que todos mis tutoriales anteriores que ya están en el canal también te sirven para los otros fifa no te olvides de suscribirte al canal si es que aún no estás suscrito y seguir el instagram oficial del canal arroba incondicionales fifa para elegir el próximo tutorial ahora sí vamos a este tutorial en 3 2 1 y aquí tenemos a nuestro andré carrillo creado por mí realmente espero que les sirva mucho y ya saben esto no se compara con lo que ya hizo fifa ya que realmente fifa hizo un buen trabajo con andré carrillo en este fifa 19 vamos con la información del jugador nombre andré apellido carrillo apodo si es que ustedes desean pueden colocar la culebra nombre de comentario lamentablemente no tenemos nombre uniforme vamos a dejarlo como carrillo no se olviden de colocar el país de andré carrillo perú y el equipo si lo tenemos en fifa 19 es el al hilal de arabia saudita ok la posición yo le dejé como delantero derecho pero si es que ustedes desean pueden colocarlo como mediocampista número 18 pierna preferida derecha y el año mes y día de nacimiento vamos con la apariencia de andré carrillo altura 182 pesos 75 kilos cuerpo delgado vamos con la test de andré carrillo perfecto el pelo lo vamos a encontrar en afro y elegimos este corte afro intente buscar un corte con los rastas que estos ando ahora pero lamentablemente no tenemos uno parecido así que elegí este que es más o menos parecido con el que estuvo en el mundial de rusia perfecto el color de pelo elegí este rubio pero si ustedes quieren pueden elegir el negro no hay problema eso depende de sus gustos el estilo de bello facial esta barba ligera en el mentón quedó perfecto y el color será negro vamos a las cejas ubicación de las cejas y forma vamos a los ojos forma de los ojos detalle 1 y detalle 2 el color será este marrón oscuro perfecto vamos a las orejas posición y estilo estamos en la nariz perfecto perfecto las mejillas y ya casi nos está quedando andré carrillo muy bien vamos a la boca posición labios y estilo de labios mandíbula y por último el mentón y ya tenemos a andré carrillo en fifa 19 vamos con los accesorios estos tacos pues ya los vi en una foto de andré carrillo así que los elegí él es del team adidas entonces pueden elegir cualquier bota adidas no tiene cinta en tobillo cintura desfajada uso de uniforme normal manga corta no usa guantes no muñequeras y la altura de calceta la vamos a dejar en normal vamos rápidamente a los stats a las categorías y aquí ya saben pueden ponerle su pausa y hacerlo con todo el tiempo del mundo perfecto ya tenemos a andré carrillo ahora sí con sus stats y todo espero que les haya gustado este vídeo no se olviden de dejar su like si realmente les ha gustado y pues nos vemos hasta la próxima no te olvides también de pasar por el canal para ver qué otros jugadores ya hice y y así también puedes dejar tu comentario y dejar tu like también ok gente muchas gracias nos vemos hasta la próxima chao cuídense y arriba perú